Va gente, vaya revelación Se están revelando Sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Luyentas En esta ocasión chicos tenemos un video acerca de las invocaciones, ¿vale? Porque si, aquí lo tenemos gente, video donde vamos a tirar por este Gotenks Yo pienso que está pues bastante roto al inicio, los primeros 100 contadores Así que, bueno, ahí está gente Ahora, es uno de los mejores banners que yo he visto con relleno En plan que trae un nuevo personaje pero también tiene un buen relleno Ya que tiene a Super Bellito Personaje que sigue siendo meta al día de hoy O sea, la habilidad de tirar un Rising Rush o Cadena Abastadora simplemente es abrumador Y también tenemos a Baby Baby es bastante nuevo, ¿vale? Bueno no sé, pero nuevo sí Así que puede estar demasiado bien También tenemos a Paco Juan, ¿no? Está bien A los Zetatrolls que le dieron Senkai que son muy buenos, ¿vale? Kid Buu también es bastante bueno Y el Super Saiyan 3 que le dieron Equimen de Platino Que sí, también está bien Obviamente a Mr. Satan que es el personaje nuevo también de este banner Que ojalá como mínimo me salga Y tenemos también a los dos personajes de aniversario Sparkin, ¿no? Al Buu Maligno Y lo que es al Shin Así que dentro de lo que cabe Tiene bastantes buenas cosas A pesar de ser un banner nuevo Que usualmente pues estas cosas no pasan Así que gente Vamos a darle, ¿vale? Tengo lo que son 12.000 cristales Creo que le voy a lanzar dos rotas, ¿vale? Yo personalmente no le recomiendo que tiren a este banner Si te soy totalmente honesto Porque bueno, ya viene el festival En el festival vienen pues mejores cosas, ¿no? Y ya está Yo aquí busco al Buu Yo creo que está bastante bien el Buu Así que gente Ya saben que un like y una suscripción me apoyan demasiado Y bueno, vamos con la revelación máxima Bueno, va bastante bien la animación ¿Qué quieres que te diga, bro? No, no está mal, ¿vale? Aquí acomodando el micrófono para revelarme ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Tarles Por cierto ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Este es bastante bueno, ¿eh? El Buu Maligno Es bastante bueno Oye, pues primera Primera y me tocó esto No está nada mal Por cierto, chicos Están regalando Bueno, en la caja de regalos, ¿no? Dos skins de cartas ¿Vale? Así que pueden reclamarlo Y creo que ya vale La verdad que esta actualización estuvo un poquito pobre Porque no hay eventos, la verdad Está bastante pobre en cuanto a eso No sé si lo hacen en plan ¿Cómo te digo yo? ¿De aposta? No tengo ni idea Pero bueno Primera multi Muy buena Estoy buscando al Gotenx A ver, está bien, bro Para hacerle el showcase La verdad Solamente para hacerle el video Y ya Pero Nada más O sea A ver, ¿qué tal? ¿Sabes lo que te digo? Me da mucha perecita La verdad Me da mucha perecita Ya tirar Un poquito de cristal aquí Pero A ver, el Gotenx es bueno ¿Qué te puedo decir del Gotenx? Los primeros 100 contadores Literalmente Te va a destrozar Porque tiene demasiado daño Tiene casi como un 300% de daño Y eso es bastante ¿Vale? Creo que ningún personaje tiene eso Además de que también Pues le puede hacer daño A personajes azules A pesar de que es un personaje rojo Así que Yo pienso que al último está Pues bastante bien Pero Pero ya Yo no sé La verdad que ya llega a un punto Donde tiras tantas summons Que yo creo que ya te da hasta igual ¿Vale? O sea Así te lo doy diciendo Si me sale bien Y si no No Ya Toshi no No caigo en esa trampa ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me sale aquí? Eh Vegeta del 2001 Va, perfecto Eh No han mejorado los banners Yo les había dicho que Iban a mejorar los banners de Ultra Y no Solamente fue como el cambio de portada Por lo que sabemos Por ahora ¿No? Hmm Ahí los Ahí está ¿Vale? En primera multi ¿No? Primera rota ¿Vale? No está mal Pero yo como te digo Eh Lo peor que me puede pasar En este banner Es que me salgan los Zetatrols A cada rato Es La troleada máxima Literalmente Me encantaría Que me saliera Baby bro Baby es un personaje Que se me ha estado resistiendo Bastante tiempo Eh Es el único de GT Que me falta Creo Ah bueno Me falta Omega Pero bueno Omega no la han vuelto a traer Que El Baby El Baby Si la han traído Bastantes veces Yo que me acuerde Y bueno Eh Como te digo Ya he tirado tantas Summons Bro Que ya Ya no sé si creerle Dejémoslo ahí Porque bueno En la celebración de Movies Digamos que me fue Bastante Ojo Nada mal No me fue en plan mal Bro Porque El Broly Me salió El Broly me salió Facilito Eh Goku Picoro Y Garlic También me salieron Facilito Pero Tarles No me salió Para nada De hecho Este bus Sirve ya A estas estrellas Exactamente Y es un buen Personaje Vale Eh Yo solamente Voy a decir Que es una revelación Bro Y ya está Vale Eh Este juego A veces Te lo tira Vale Si quiere Si quiere El juego Te lo tira Y si no quiere Pues no te lo tira Bro O sea Así tú le metas Plata No le metas Ya está Es decisión del juego Eh Que te lo tire Que se revele ¿No? Básicamente Vale Perfecto A ver Que tenemos Por aquí Bueno Por lo menos Me salieron A ver Estaría genial Que me tocara El Buco Mister Satan Eso yo creo Que estaría Loco 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 La verdad Es lo único La verdad No No te No te voy a decir Que no La verdad Sería el objetivo Aunque hay veces Donde el personaje Secundario Tampoco te sale O sea Así Así de Brutal es este juego Vale Yo no entiendo Lo de Lo de que coloquen Personajes Sparking Del 2001 Esa vaina Yo no Entender Bro A ver si me sale En esta rota Bro Por lo menos Mister Satan Estaría bien Digo yo Son animaciones Que yo no Entiendo Bro Arnamec Rojo Siempre está Bien Pero Bueno A ver Me tocó El boom Maligno Yo creo Que es lo Más Resaltable Aquí Pienso Yo Pero si Yo a ustedes No les recomiendo Tirar a esto Es que Tampoco Están dando Muchos cristales Gente La verdad Un Tribilín Tribilín Bro Tribilín Vale Sparking Sparking falso Que hacer Del que Bueno Están Deliciosas Pero Bueno Vale Capitán Guineo Creo que Es raro Creo que es el Capitán Guineo No lo tengo A full rojas Creo No me estoy Equivocando O revelando No sé No lo tenía A full rojas Era el único Personaje Del 2018 Que no lo tenía A full rojas Así que Bueno Está bastante bien ¿Por qué? No sé bro Va Ahora sí Segunda rota No sé Bastante extraño Que un personaje Del 2018 No lo tenga A full rojas Pero a veces Hay personajes Que no te salen Por mucho que sean Antiguos No te salen Vale Ahí lo tenemos Bueno Por lo menos Lo que estoy viendo Es que Estoy teniendo A ver Iba a decir Buenas animaciones Pero mentira Sí Estaba teniendo Ya no Ok Vale Parece que acá No va a haber Nada bueno Vale Igual ahorita Me toca gastar Los tickets Vale Por lo menos En los tickets Hay una posibilidad Literalmente Cuando yo tire Por el Goku El Goku Genkidama Me salió Por tickets Así que bueno Eh Buena animación Parece Hasta ahí Hasta ahí Fue buena animación A ver si golpea Golpear es bueno Tal cual Perfecto Perfecto Eh Creo que es Fakeout Creo Vale No estoy muy seguro Pero creo que es Fakeout No sé bro Las Summons De Legends Cada vez más Summons De Legends No quiere que se Rebele Ok Ok bro Parecía que era la De extrema superior Pero no Esta es la de extrema superior Pues mira que no tuve nada De suerte Ni siquiera para sacar Al bendito Mr. Satan y Boo Eh A ver A ver Yo happy bro Con que me salga Boo y Mr. Satan A ver A ver bro A ver bro No sé bro Por lo menos No estoy en Namek verde Que es bueno Pero Mira Hasta Summons Pero Normal que la gente Se salga del juego Pero normal bro Normal bro Tal cual eh Ni tuve suerte Ni tuve Buena suerte Es que no No tuve nada bro Solamente el Boo Que me salga El Mr. Satan Y ya bro Pero Ni siquiera No sé Son bastante comunes La verdad Bueno Me salieron Tres Sparking Todos del 2018 Casi Mira otro Que tengo a full rojas Este Creo que también Era el 2018 Pero no estoy seguro Eh Última multi Va No quiere Es que no quiere bro No quiere Eh Que me salga El Boo Y ya bro Muy buena animación Vamos a ver Que Que vaina sale aquí Eh Baby bro Por lo menos Baby estaría clave Baby estaría clave bro Se me olvida Que estaba Baby ahí Pool normal Pero super Más normal Que Lo más normal Que tú hayas visto Vegetan Super Saiyan Nah Eso es feo Vale Eso es feo Eso es feo 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 Vale Ojalá que los tickets Me salga Boo Por lo menos Vale LF Kid Boo Prefería Prefería Literalmente Al Bus Bus Parking Con Mr. Satan Que al LF La verdad Pero feo Eh Y Trunks De 2001 Eh Literalmente Esto no es Ni suerte Ni suerte Vamos a ver Que me sale aquí En los tickets Obviamente Eh Va gente Igual tengo que tirar Una Una más Vale Para tener las 10 monedas Eh No le va a tirar más Vale La verdad Ni siquiera le va a poder Hacer choques Al Al Boo Porque ni me salió Ojalá que me salga Para hacerle video Pero ya estoy Como cansado De pedir cuentas La verdad Que quieres que te diga Es demasiado Revelador Vale Ojalá me salga Al Boo Solo pido Al Boo Y ya bro No estoy pidiendo Al Goten Va Acá son 5 Acá debe aparecer Un Sparking Ahí Goku Kaioken Bueno 2 No está mal Bueno Tienen Senkai Está interesante Así que Bueno ahora si Vamos a reclamar Los tickets Casi no tenemos Cristal para nada Gente O sea Tú entras al juego Y solamente hay eventos Que no te dan cristal Y eso es así Bro Y es así Vale Vamos a darle Dos tickets acá Facilito Y vamos Para Donde Donde era Ojalá Nos dieron tickets De estos Es verdad bro Yo pensaba Que solo era Para principiantes Pero no Es para También Bueno Gente que lleva Un montón de tiempo Vale Obviamente era Sparking o superior Ah Son las U-Balls Más normales Que he tirado No son No son ni tan Siquiera mala suerte Son como normales Pero Pareciera que estuviera Tirando un banner De Master Pack O algo así Literalmente Va Bueno está Está candente Está candente Está bien Eso está bien Si me va a salir Un Sparking Y que sea de los nuevos Está bien bro A ver Bu Nada bro Nada Cero Cerito 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 Vale Pues Goten Mira me salió Trunks Y Goten Goten Entre comillas Goten No sé chicos Legends No sé que está haciendo Estos días Si te sigo en esto No tengo ni idea Le podría tirar más Si bro No sé Es que tengo la espinita De que no me salga El Bu Sé que me va a arrepentir Y luego tendré que comprar Cristal para después Pero a ver si me sale Bu Con que me salga Bu Yo creo que estoy Ya bien bro No quiero Ojo Ojo Se tiene súper raro Bueno era súper raro Creo que la primera vez Que lo traen aquí Ese Cell también Era súper raro Bueno ni tan mal Me salió bien Tirar esa Esa de ahí Pero Daura Bueno a Daura le van a dar Senkai Así que Vale Bueno Ni tan mal Bro a ver Tres rotas Al último tiré Tres rotas Bro que me salga El nuevo Solo el nuevo bro Yo no quiero al Yo no quiero al Al Gotenks bro No quiero al Gotenks bro Yo solo quiero al Bu Literalmente Ya está El nuevo personaje Troll Literalmente A ver Que me sale por aquí A ver si se revela bro Vale Cell Vegeta trasero No Krillin de 2001 No me acuerdo De que año Es este personaje Otra vez tú Vegeta Jiren Torres Mayub Vale Personaje nuevo Chicos Ya está bro Eso era todo bro Eso era todo bro Eso era todo bro Eso era todo lo que yo quería Bueno creo que voy a terminar rota Vale ya como para A ver me puede salir Gotenks En estas ocasiones suele salir Gotenks vale Ya dos mil cristales Vale ya Yo creo que ahí estoy bien bro Estaría genial otra copia de De este Bu Vale Buena animación Ya tiramos esta Ya no me compran Vale ya no me compran Pero bueno con Bu Yo creo que ¡Ojo! Ay bro Pero no salió Don Luayn Creo que es otro Bu A ver aunque No sé si por el inicio Ya saben que al inicio Como siempre te aparece el personaje Creo que va a salir otro Bu Que está bastante bien Ojalá le le F O Baby Si sale Baby También te lo compro Bueno es que no Creo que no Baby no puede salir Vale creo que es Bu No pero el otro Ahí está Ahí está Ahí está Nice bro Vale pues ni tan mal ya Lo que yo quería Lo que yo quería Vale ahora si la última Así si estrellas está bastante bien Yo pienso Mi pensamiento Pensamiento De pensar Yo creo que está bien Vale si sale aquí Sale aquí ya está Pero no creo No creo No creo No creo Puede salir otro Bu Perfectamente A ver Animación Estilo 2001 Namek verde Siento Namek verde A ver va todo bien Golpear es bueno Er Pull rojo Ya está Bueno Pues lo dejamos aquí chicos Creo que fue Buena Me faltaba un LF En plan que hubiera sido espectacular Como Baby O Gotenks nuevo Pero yo les aconsejo Que no tiren Bueno igual el banner se va A ver cuando se va bro Se va el día 11 ¿No? Del 11 de De este mes ¿No? Si no estoy mal Que está súper raro bro Las fechas aquí Pero bueno Ahora si gente Nos vemos en el siguiente Con Más 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 Más